El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez, en un rincón secreto del bosque encantado, un zorro azul de pelaje brillante y ojos chispeantes. Este zorro no era uno común, pues tenía el don de cumplir deseos, pero no a cualquiera. Sólo aquellos deseos amables y sinceros tenían el privilegio de ser escuchados por él. En las profundidades del bosque, los animales susurraban historias sobre el zorro azul y sus maravillosos dones. Pronto, su fama se extendió y la gente de los alrededores comenzó a buscarlo para pedirle deseos. Sin embargo, el zorro siempre elegía con sabiduría a quienes atender, pues sólo los corazones puros merecían la magia que él ofrecía. Un día, un grupo de cazadores malintencionados, intrigados por la leyenda del zorro azul, decidió emprender una búsqueda para capturarlo y utilizar sus poderes para fines egoístas. El astuto zorro, sin embargo, tenía sus sentidos agudos y se percató de la amenaza que se cernía sobre él. En su huida, el zorro azul llegó a un rincón del bosque donde moraba una joven misteriosa. Ella vivía en una pequeña cabaña rodeada de flores blancas y emanaba una energía que denotaba su conexión con la magia blanca. Su nombre era Lila y tenía el don de comprender y proteger a las criaturas mágicas del bosque. Al ver al zorro azul, Lila sintió una conexión especial con él. Decidió ayudarlo a escapar de los cazadores, pero sabía que el zorro debía ocultar su singularidad para mantenerse a salvo. Con habilidades mágicas, pintó su pelaje para que adquiriera tonalidades terrosas, ocultando así su brillo azul. Agradecido por la ayuda de Lila, el zorro azul decidió quedarse en el bosque con ella, lejos de los ojos curiosos y codiciosos. Juntos, compartieron días tranquilos explorando el mágico bosque y viviendo en armonía con la naturaleza. Un día, mientras jugaban entre las luces titilantes de las luciérnagas, el zorro azul y Lila vieron a lo lejos a un niño pequeño que se adentraba en el bosque. El zorro, con su agudo sentido, percibió la pureza del alma del niño y supo que era hora de que alguien nuevo experimentara la magia de los deseos. Así comenzó la historia de un encuentro mágico entre el zorro azul, la encantadora Lila y un niño inocente. Juntos, estos personajes se embarcarían en una travesía llena de sorpresas, aventuras y descubrimientos en un bosque lleno de magia y encantó. El niño se llamaba Lucas y llevaba consigo la curiosidad y la inocencia propias de la infancia. Sus ojos brillaban con la maravilla al explorar el bosque encantado, ajeno a la presencia del zorro azul y la hechicera Lila que lo observaban desde la distancia. El zorro, con su pelaje ahora aterroso, se acercó silenciosamente a Lucas, quien estaba fascinado por las luces danzantes de las hadas en el aire. Lila permanecía oculta entre los árboles, observando con una sonrisa benevolente. —¡Hola, pequeño! —dijo el zorro azul con una voz amigable, sin revelar su capacidad para cumplir deseos. —¿Qué te trae a nuestro bosque encantado? Lucas, sorprendido al escuchar hablar a un zorro, sonrió tímidamente. —Me perdí un poco, pero este bosque es tan mágico que no puedo resistirme a explorarlo. —¿Quiénes son ustedes? —Soy el zorro de los deseos, y ella es Lila, la guardiana del bosque —respondió el zorro azul. —¿Tienes algún deseo que quisieras compartir? Lucas se quedó pensativo por un momento, luego dijo con sinceridad. —Quisiera que todos los animales del bosque sean felices y estén a salvo. El zorro azul, emocionado por la nobleza del deseo de Lucas, comenzó a brillar levemente, revelando brevemente su azul resplandor. Lila, desde la distancia, asintió con aprobación. —Tu deseo es puro y generoso, Lucas. Será concedido, pero recuerda siempre cuidar y respetar la naturaleza a tu alrededor. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Los árboles del bosque comenzaron a susurrar melodías alegres. Las flores se iluminaron con colores vibrantes y los animales del bosque se acercaron amistosamente a Lucas, expresando su gratitud. Desde ese día, Lucas se convirtió en el protector del bosque, colaborando con el zorro azul y Lila para preservar la magia y la armonía que lo envolvían. Juntos, formaron un equipo único, enfrentando desafíos y explorando los rincones secretos del bosque encantado. Con el paso de los días, la amistad entre el zorro azul, Lila y Lucas floreció en el bosque encantado. Juntos, compartieron risas, historias y secretos mágicos. A medida que el niño se integraba más en la vida del bosque, su conexión con la naturaleza crecía, al igual que su amor por los seres mágicos que lo habitaban. En una tarde soleada, mientras exploraban una pradera salpicada de flores resplandecientes, el zorro azul notó que algo especial estaba a punto de suceder. Las hadas, diminutas criaturas luminosas, comenzaron a danzar alrededor de Lucas, creando un círculo mágico. Lucas, estás a punto de presenciar algo único. El canto de las hadas anunció al zorro azul con una chispa de anticipación en sus ojos. Lila, que siempre estaba atenta a las señales de la naturaleza, se unió al grupo. Las hadas, en su danza brillante, entonaron un canto suave y melodioso que llenó el aire con una magia indescriptible. Lucas, maravillado, se sumió en la serenidad de ese momento. Las hadas, al terminar su canto, otorgaron a Lucas un regalo especial, una pequeña varita mágica tallada en madera de sauce plateado. Esta varita tenía el poder de comunicarse con los seres mágicos y canalizar la energía positiva del bosque. Lucas, esta varita será tu conexión con la magia del bosque. Úsala con sabiduría y bondad, aconsejó Lila mientras las hadas continuaban su danza alegre. Desde ese día, Lucas se convirtió en el amigo y confidente de las hadas, aprendiendo sus secretos y compartiendo con ellas la magia que fluía en su corazón. La varita se convirtió en un símbolo de su compromiso con la preservación del equilibrio en el bosque encantado. El zorro azul, Lila y Lucas pasaron tardes enteras explorando el bosque, escuchando los cuentos de los árboles ancianos y compartiendo la alegría con las criaturas mágicas que habitaban en cada rincón. La magia del canto de las hadas fortaleció aún más la conexión entre estos amigos, sellando un vínculo que perduraría a lo largo de las aventuras que les aguardaban. La noticia de las increíbles experiencias de Lucas y sus amigos en el bosque encantado se esparció por la región, llegando incluso a oídos de aquellos que no buscaban más que la codicia y el poder. Entre ellos se encontraba un brujo oscuro llamado Malgrim, cuyo único deseo era apoderarse de la magia del bosque para sus propios fines malévolos. Un día, mientras Lucas y el zorro azul exploraban una parte más profunda del bosque, notaron una extraña energía que oscurecía el aire. Las risas de las hadas se apagaron y los animales del bosque se escondieron en sus madrigueras. Al acercarse, descubrieron un círculo mágico oscuro que se expandía, dejando a su paso un rastro de desolación. —Algo no está bien, Lucas. —Siento una presencia oscura en el bosque, advirtió el zorro azul, sus ojos centelleando con preocupación. Lila, que había estado meditando en su cabaña, sintió la perturbación en la naturaleza y se unió rápidamente al dúo. —Juntos, siguieron el rastro de destrucción hasta llegar al corazón del bosque, donde descubrieron a Malgrim, el brujo oscuro, invocando sombras y desatando su maléfica magia sobre los espíritus del bosque. —¡Detente, Malgrim! —exclamó Lila, extendiendo sus manos para contrarrestar la oscura energía. —Este bosque es un lugar de paz y magia, y no permitiré que lo corrompas. —Malgrim, con una risa malévola, ignoró las palabras de Lila y continuó su conjuro oscuro. Los árboles gemían y los arroyos se enturbiaban mientras los espíritus del bosque luchaban por resistir la invasión de la oscuridad. Lucas, decidido a proteger el bosque que tanto amaba, sostuvo su varita mágica y pronunció palabras de esperanza y luz. La varita brilló intensamente, contrarrestando la magia oscura de Malgrim y enviando ondas de energía positiva a los espíritus del bosque. El zorro azul, aprovechando su habilidad para conceder deseos, concentró su poder en un deseo colectivo, restaurar la armonía y la pureza en el bosque encantado. La magia del zorro combinada con la determinación de Lucas y la sabiduría de Lila crearon un contraconjuro que disipó las sombras de Malgrim. El brujo oscuro, derrotado y humillado, desapareció entre sus propias sombras, jurando venganza. Con el peligro neutralizado, los espíritus del bosque agradecieron a Lucas y sus amigos, revitalizando el bosque con una explosión de colores y melodías alegres. La noticia de la victoria se extendió por el bosque, restaurando la confianza y la magia que lo habían caracterizado. En ese momento, Lucas comprendió la importancia de su papel como protector del bosque encantado, mientras el zorro azul y Lila compartían una mirada de complicidad, sabiendo que juntos habían superado un gran desafío. Después de la oscura amenaza que enfrentaron, el bosque encantado se sumió en una paz renovada. Lucas, el zorro azul y Lila continuaron sus días explorando y cuidando el bosque, pero algo especial estaba a punto de suceder. Una tarde, mientras caminaban por la orilla de un lago resplandeciente, una figura etérea emergió de la luz crepuscular. Aurora, el hada del crepúsculo, se presentó ante ellos con alas que reflejaban los tonos dorados y rosados del atardecer. Su presencia emanaba tranquilidad y misterio, como si llevara consigo los secretos del anochecer. Saludos, amigos del bosque encantado. He oído hablar de sus hazañas y de cómo restauraron la armonía en estos lugares, dijo Aurora con una voz suave y melódica. El zorro azul, Lucas y Lila la recibieron con amabilidad, agradecidos por la nueva compañía. Aurora reveló que ella era la guardiana del crepúsculo y que su deber era velar por la transición entre la luz y la oscuridad en el bosque. Tenía la habilidad única de tejer sueños y esperanzas en los corazones de aquellos que la encontraban. Lucas, he observado tu valentía y tu conexión especial con la magia del bosque. ¿Te gustaría experimentar el poder del crepúsculo y aprender a tejer tus propios sueños? Preguntó Aurora, extendiendo su mano con una oferta amistosa. Lucas, emocionado por la perspectiva de descubrir más sobre la magia del bosque, aceptó la invitación de Aurora. Con un toque suave, el Hava del Crepúsculo compartió con él la esencia de su don, permitiéndole sentir la magia que se desplegaba durante las horas del atardecer. Desde ese día, Aurora se convirtió en una aliada invaluable. Con su sabiduría, guió a Lucas en el arte de tejer sueños positivos para el bosque y sus habitantes. Juntos, exploraron los rincones más misteriosos y mágicos del Bosque Encantado, descubriendo lugares que sólo podían revelarse durante el crepúsculo. La presencia de Aurora trajo una nueva dimensión a la vida en el bosque, llenándolo de sueños esperanzadores y permitiendo que la magia fluyera de manera más intensa. Los atardeceres se volvieron momentos de magia pura, donde las luces danzantes y los susurros de las hojas creaban una sinfonía de serenidad. Con la adición de Aurora, la Hava del Crepúsculo, la magia del Bosque Encantado se volvió aún más rica y compleja. Los días transcurrían en armonía, con Lucas, el zorro azul, Lila y Aurora compartiendo risas y explorando los misterios del bosque durante el día. Sin embargo, las noches eran un momento especial, cuando Aurora desplegaba su don y tejía sueños esperanzadores en la trama mágica del crepúsculo. Una noche, mientras todos se reunían en la orilla del lago iluminado por la luz de la luna, Aurora sugirió una danza especial, la Danza de los Recuerdos. Según ella, esta danza permitiría a cada uno compartir fragmentos de sus memorias más queridas, fortaleciendo así los lazos entre ellos. En la Danza de los Recuerdos, nuestros corazones se entrelazan a través de las experiencias que hemos atesorado. Cada paso nos conecta con el pasado, el presente y el futuro del Bosque Encantado, explicó Aurora con una mirada de complicidad. Empezaron a bailar en círculo, con movimientos fluidos que seguían el ritmo de la suave melodía creada por las criaturas mágicas que se unieron a la danza. Lucas, el zorro azul y Lila compartieron recuerdos especiales de su vida en el bosque, revelando anécdotas de amistad, descubrimientos y momentos mágicos. A medida que la danza continuaba, algo extraordinario sucedió. Luces brillantes comenzaron a emerger de la trama del crepúsculo, tomando forma de imágenes que representaban los recuerdos compartidos. Estrellas parpadeantes, flores que se abrían y paisajes encantados se entrelazaban en una exhibición de magia pura. En el punto culminante de la danza, cada uno de ellos experimentó una conexión más profunda con los demás. Lucas sintió el amor y la dedicación de sus amigos. El zorro azul recordó momentos de esperanza y Lila revivió la magia que la naturaleza compartía con ella. Al final de la danza, las luces brillantes se elevaron hacia el cielo nocturno, convirtiéndose en estrellas resplandecientes que formaron una constelación única sobre el bosque encantado. Nuestros recuerdos ahora se han convertido en estrellas que iluminarán el camino en las noches oscuras. La danza de los recuerdos ha fortalecido nuestros lazos y ha tejido una historia mágica entre nosotros, declaró Aurora con una sonrisa radiante. A medida que las estaciones cambiaban en el bosque encantado, una suave brisa de inquietud comenzó a soplar entre los árboles. Lucas, el zorro azul, Lila y Aurora sentían que algo no estaba del todo bien, como si una sombra desconocida se cerniera sobre su querido hogar mágico. Un día, mientras exploraban un claro repleto de flores resplandecientes, descubrieron indicios de que algunos de los animales mágicos estaban actuando de manera extraña. Las luciérnagas titilaban con menos intensidad, los cantos de los pájaros perdían su alegría y los arroyos parecían murmurar tristemente. Algo perturba la armonía del bosque. Debemos descubrir qué está sucediendo para restaurar la paz, afirmó Lila con determinación. Mientras investigaban, el zorro azul percibió un rastro de magia oscura que se filtraba entre los árboles. Siguiendo el rastro, llegaron a un lugar donde las sombras danzaban de manera inusual, creando formas siniestras en el suelo. De repente, emergió de las sombras una figura encapuchada, Malgrim, el brujo oscuro que habían derrotado anteriormente. Había regresado, alimentándose de la negatividad que se había infiltrado en el bosque encantado. Pensaron que me habían derrotado, ¿verdad? Se burló Malgrim con una risa malévola. Pero siempre hay sombras dispuestas a extenderse. Este bosque no será más que un lugar de desesperación y tristeza. Con un movimiento de su mano, Malgrim desató criaturas de sombras que comenzaron a oscurecer aún más el bosque. Los amigos, conscientes de la amenaza que representaba, se prepararon para enfrentar este nuevo conflicto. Aurora, con su destreza en la magia del crepúsculo, intentó contrarrestar las sombras, pero Malgrim era más fuerte de lo que recordaban. El bosque encantado, una vez lleno de luz y alegría, ahora estaba sumido en una oscuridad amenazante. Este nuevo conflicto secundario planteaba desafíos mayores para nuestros héroes, quienes tendrían que unir sus fuerzas y descubrir cómo vencer las sombras que amenazaban con apagar la magia del bosque encantado. La oscuridad se extendía por el bosque encantado, eclipsando su esplendor mágico. Los árboles gemían y las flores se cerraban como si temieran la sombra que las rodeaba. Lucas, el zorro azul, Lila y Aurora sentían el peso de la tristeza que se aferraba al corazón del bosque. Determinados a devolver la luz al bosque, nuestros héroes decidieron emprender un viaje hacia la morada de Malgrim, el brujo oscuro. Siguiendo las huellas de las sombras, llegaron a una caverna profunda donde la presencia malévola de Malgrim era palpable. Ven, ven, pequeños héroes. ¿Creen que pueden desafiar las sombras que he creado? Se burló Malgrim desde las sombras mientras su risa resonaba en la caverna. Con valentía, Lucas, el zorro azul, Lila y Aurora avanzaron, enfrentándose a las criaturas de sombras que custodiaban la entrada. Cada uno desplegó sus habilidades mágicas, pero las sombras eran persistentes y parecían alimentarse de la tristeza que emanaba del bosque. En el corazón de la caverna encontraron a Malgrim rodeado de una neblina oscura. Con gesto desafiante, se volvió hacia ellos. ¿Pretenden enfrentarse a la oscuridad que he liberado? No tienen la fuerza para detenerme. Lucas, recordando la lección de la danza de los recuerdos y la fuerza de la amistad, sostuvo su varita mágica con determinación. La magia oscura puede ser fuerte, pero nuestra conexión y amor por el bosque son más fuertes. No permitiremos que lo oscurezcas con tus sombras. Una intensa batalla mágica se desató. Malgrim desplegó hechizos tenebrosos, pero nuestros héroes respondieron con coraje y trabajo en equipo. Aurora utilizó la magia del crepúsculo para disipar las sombras, el zorro azul cumplió deseos para traerlos a las criaturas del bosque, y Lila canalizó la energía de la magia blanca para purificar el entorno. La luz y la oscuridad chocaron en una danza intensa y caótica. En el clímax de la batalla, Lucas recordó la varita mágica que Aurora le había dado. Sintiendo una conexión especial con el crepúsculo, la varita resplandeció con un fulgor único. Con un movimiento decidido, Lucas canalizó la luz del crepúsculo a través de la varita, creando un haz radiante que envolvió a Malgrim. La oscuridad retrocedió, disipándose como niebla ante el sol de la mañana. Malgrim, derrotado y privado de su fuente de poder, desapareció entre las sombras que quedaban. El bosque encantado, liberado de la influencia maligna, comenzó a recobrar su vitalidad. Los árboles susurraban agradecimientos, las flores se abrían con alegría y las criaturas mágicas retornaban a sus actividades cotidianas. Nuestros héroes, agotados pero triunfantes, se abrazaron en medio de la caverna ahora iluminada por la luz que habían restaurado. Tras la victoria sobre Malgrim, el bosque encantado celebró la restauración de su magia con renovada vitalidad. Sin embargo, mientras la luz regresaba a los rincones más oscuros, un giro inesperado comenzó a manifestarse. Los sueños de los habitantes del bosque, tanto criaturas mágicas como seres vivientes, parecían desvanecerse lentamente. Lucas, el zorro azul, lila y aurora, al percatarse de esta extraña situación, decidieron explorar el fenómeno en profundidad. Durante sus investigaciones, descubrieron que los sueños perdidos se acumulaban en un rincón oculto del bosque, formando una neblina etérea que oscurecía el camino. Estos sueños son fragmentos de la esencia misma del bosque. Si no los recuperamos, la magia podría desvanecerse otra vez, explicó Aurora con un tono preocupado. Guiados por la magia del crepúsculo, llegaron a un claro donde una figura etérea aguardaba. Era Hypnos, el espíritu de los sueños, cuyas alas parecían más apagadas de lo normal. Mis alas se oscurecen, y los sueños que deberían tejerse en el crepúsculo se desvanecen en la neblina perdida. Algo impide que los sueños florezcan en el corazón del bosque, lamentó Hypnos. Nuestros héroes se enfrentaron a un enigma inesperado. Algo estaba perturbando la armonía entre los sueños y la magia del bosque. Decidieron adentrarse en el mundo onírico, un lugar entre la realidad y la fantasía, donde buscarían respuestas y recuperarían los sueños perdidos. En este reino de ensueño, enfrentaron desafíos surrealistas, donde los límites del tiempo y el espacio se desdibujaban. Se encontraron con sombras de los sueños que no habían sido tejidos y recuerdos olvidados que se aferraban a la neblina perdida. En el corazón del mundo onírico, descubrieron a un ser oscuro que se alimentaba de los sueños, impidiendo que llegaran a la realidad. Era Morfeo, el antagonista que se nutría de la esencia de los sueños para alimentar su propia existencia. Morfeo, con una risa burlona, desafió a nuestros héroes a liberar los sueños perdidos y enfrentar las sombras que él había creado en el mundo onírico. La batalla en este reino de sueños se tornó aún más intensa, desafiando las leyes de la lógica y la realidad. En el reino onírico, el enfrentamiento con Morfeo se intensificó. Nuestros héroes, armados con determinación y magia, lucharon contra las sombras de los sueños perdidos. Cada paso en ese mundo etéreo parecía llevarlos más allá de los límites de la realidad, desafiando su comprensión de la existencia. Morfeo, el ser oscuro que se alimentaba de los sueños, desplegó ilusiones y pesadillas para desorientar a nuestros héroes. Sin embargo, la unidad y la fuerza de su amistad les permitieron resistir y avanzar hacia la fuente de la neblina perdida. En el epicentro del reino onírico, descubrieron un espejo encantado. Este espejo reflejaba los sueños olvidados, mostrando imágenes de momentos que la neblina perdida había capturado. Al acercarse, vieron las risas de los animales mágicos, los destellos de las hadas y las miradas llenas de esperanza de los habitantes del bosque encantado. De repente, Morfeo emergió de las sombras, decidido a proteger su fuente de poder. ¿Creen que pueden detenerme y liberar estos sueños olvidados? No entienden la importancia de mi existencia, declaró Morfeo con una voz siniestra. Lila, recordando la magia blanca que fluía en su interior, extendió las manos hacia el espejo encantado. Canalizó su energía para romper el hechizo que Morfeo había tejido sobre los sueños olvidados. Una luz brillante llenó el reino onírico, revelando la verdad detrás de la neblina perdida. Morfeo, debilitado por la luz liberada, retrocedió ante el poder de la magia pura. Los sueños olvidados, liberados de las sombras que los aprisionaban, comenzaron a tomar forma en el espejo encantado. Imágenes de alegría, amistad y esperanza se entrelazaron, formando una danza resplandeciente. La verdadera magia de los sueños reside en su capacidad para inspirar y nutrir el alma. No necesita sombras para apreciar la luz de los sueños, afirmó Lila con determinación. Morfeo, vencido, desapareció entre las sombras que quedaban, dejando que los sueños olvidados encontraran su camino de regreso al bosque encantado. Con la derrota de Morfeo, el reino onírico se desvaneció lentamente y nuestros héroes regresaron al bosque encantado. La neblina perdida se disipó, revelando una renovada vitalidad en cada rincón del bosque. Con los sueños olvidados recuperados, el bosque encantado recobró su esplendor mágico. Los árboles reverdecieron con más fuerza, las criaturas mágicas reanudaron sus juegos alegres y la luz del crepúsculo parecía más brillante que nunca. Sin embargo, una nueva inquietud se manifestaba en el horizonte. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el bosque, una figura encantadora emergió de entre los árboles. Era Selene, la diosa de la luna, cuya presencia irradiaba un resplandor plateado. Héroes del bosque encantado, los he observado desde el reino celestial. Han demostrado su valentía y devoción al preservar la magia que fluye en este lugar sagrado, declaró Selene con una voz serena. Nuestros héroes, asombrados por la presencia divina, se arrodillaron ante la diosa de la luna. Sin embargo, una amenaza mayor se avecina. Una antigua fuerza oscura se despierta y amenaza consumir al mundo en una eterna noche. Deben emprender un viaje hacia las tierras de la luna para obtener el elixir lunar, el único antídoto contra esta sombra ancestral, instruyó Selene. Con un gesto de su mano, Selene creó un portal lunar que se abría ante ellos. Lucas, el zorro azul, Lila y Aurora intercambiaron miradas decididas y aceptaron la misión divina que se les presentaba. Atravesaron el portal lunar, encontrándose en un paisaje etéreo donde la luz de la luna pintaba todo de tonos plateados. En las tierras de la luna, se enfrentarían a desafíos más allá de su imaginación y desentrañarían secretos ancestrales para proteger la magia que sostenía al bosque encantado. Durante su travesía lunar, descubrieron criaturas místicas y enigmas que sólo podían resolverse con la sabiduría de la diosa Selene. En el punto más alto de las tierras de la luna, se encontraron con la fuente lunar, un manantial de poder celestial. Para obtener el elixir lunar, deben demostrar que su compromiso con la magia y la armonía es inquebrantable. Cada uno enfrentará una prueba personal, anunció Selene antes de sumergirse en la fuente lunar. Lucas, el zorro azul, Lila y Aurora fueron guiados a través de visiones y desafíos que les hicieron reflexionar sobre su conexión con el bosque encantado y la importancia de su amistad. Las tierras de la luna se extendían ante nuestros héroes, llenas de misterios y desafíos. Cada uno enfrentó pruebas personalizadas diseñadas para evaluar su devoción a la magia y la armonía del bosque encantado. Lucas, en su prueba, se encontró en un claro bañado por la luz lunar. Una manifestación etérea de su niñez le pidió recordar sus sueños más puros y sinceros. A medida que evocaba recuerdos de su infancia, su varita mágica brillaba con intensidad, revelando la pureza de su corazón. El zorro azul, en su prueba, se sumergió en un sueño donde las criaturas del bosque le expresaban su gratitud por cada deseo amable y sincero concedido. La esencia de sus acciones se materializaba en destellos de luz que iluminaban su pelaje azul, demostrando que la magia de sus deseos había dejado huellas positivas en el bosque. Lila, en su prueba, se encontró ante un árbol antiguo que emanaba una energía especial. El árbol le reveló que la magia blanca fluía en su interior desde el momento en que nació y que su papel como guardiana del bosque era esencial para mantener el equilibrio entre la magia antigua y la nueva. Aurora, en su prueba, se sumió en un crepúsculo eterno donde las hadas le mostraban los momentos en que sus poderes del crepúsculo habían traído esperanza y alegría. La danza de luces en sus alas indicaba que su conexión con el crepúsculo era una fuente vital de magia para el bosque. Con éxito en sus pruebas individuales, nuestros héroes se reunieron frente a la fuente lunar donde Selene aguardaba con el eléxer lunar en sus manos. La diosa de la luna sonrió ante la valentía y la dedicación demostradas por Lucas, el zorro azul, lila y aurora. Han superado las pruebas con gracia y determinación. Ahora, beban del eléxer lunar y despierten la magia ancestral que yace en sus corazones, anunció Selene. Uno a uno, nuestros héroes bebieron del eléxer lunar sintiendo una corriente celestial recorrer sus seres. La magia ancestral, tan antigua como el bosque encantado mismo, se despertó en ellos, infundiéndolos con un poder que trascendía los límites de su comprensión. De regreso en el bosque encantado, la luz de la luna adquirió una intensidad renovada, reflejando la conexión fortalecida entre nuestros héroes y las tierras de la luna. La magia ancestral se entrelazó con la magia del bosque, creando un aura resplandeciente que disipó cualquier sombra que aún pudiera aferrarse al lugar. El despertar de la magia ancestral también tuvo un efecto en las criaturas del bosque que respondieron con una sinfonía de agradecimiento y alegría. El bosque encantado, impregnado ahora con una magia más profunda y antigua, brillaba con una luminosidad que nunca antes se había visto. Con la magia ancestral fluyendo en sus venas, Lucas, el zorro azul, lila y aurora regresaron al bosque encantado. La luz de la luna resplandecía más fuerte que nunca, iluminando cada rincón del bosque con su fulgor celestial. Sin embargo, la sombra ancestral aún acechaba y el momento del enfrentamiento final se acercaba. En el centro del bosque, donde la magia del crepúsculo se entrelazaba con la luz lunar, la sombra ancestral emergió. Una figura oscura y etérea, tejida con fragmentos de la antigua oscuridad que había amenazado el bosque desde tiempos inmemoriales. Héroes del bosque encantado han venido a enfrentarse a la sombra ancestral que se despierta. Pero, ¿creerán que sus corazones llenos de magia pueden prevalecer sobre la oscuridad que ha perdurado por eones? La sombra ancestral se expresó con una voz que resonaba como susurros del pasado. Lucas, el zorro azul, levantó su varita mágica irradiando la luz del crepúsculo. Lila canalizó la magia blanca creando barreras de los que protegían al bosque. Aurora desplegó la magia del crepúsculo tejiendo sueños positivos que envolvían a sus amigos y al bosque mismo. La sombra ancestral, sin embargo, no era una adversaria común. Desató tormentas de oscuridad y proyectó visiones perturbadoras en un intento de socavar la voluntad de nuestros héroes. Pero ellos, fortalecidos por la magia ancestral y la unión de sus corazones, resistieron con valentía. En el clímax del enfrentamiento, Lucas, inspirado por la magia ancestral, comprendió que la verdadera fuerza radicaba en la armonía entre la luz y la oscuridad, la magia antigua y la nueva. Con un acto de profunda comprensión, extendió sus patas hacia la sombra ancestral. Somos portadores de la magia ancestral, pero también somos guardianes de la armonía. No buscamos destruirte, sino integrarte en la luz que ilumina el bosque, declaró Lucas con determinación. La sombra ancestral tembló ante las palabras de Lucas, como si sintiera la resonancia de la magia ancestral que fluía en él. Poco a poco, la oscuridad se disipó, revelando la esencia subyacente que yacía dentro de la sombra ancestral. En lugar de enfrentar la aniquilación, la sombra ancestral se convirtió en un flujo de energía que se entrelazó con la magia ancestral. La oscuridad se fundió con la luz, creando una danza de colores y formas que iluminaron el bosque con una intensidad inigualable. El equilibrio había sido restaurado. Con la sombra ancestral transformada, una sensación de paz se extendió por el bosque encantado. Las criaturas mágicas y los elementos de la naturaleza respondieron con agradecimiento, celebrando la victoria de la luz sobre la oscuridad. Selene, la diosa de la luna, descendió de las tierras de la luna para felicitar a nuestros héroes por su triunfo. Con un gesto de gratitud, la diosa extendió su mano, devolviendo la esencia de la magia ancestral que habían despertado. El bosque encantado, ahora impregnado con la magia ancestral en armonía con la luz lunar, brillaba con una belleza renovada. Lucas, el zorro azul, lila y aurora se abrazaron, sabiendo que su amistad y dedicación habían preservado la magia del bosque para las generaciones venideras. Así concluye el décimo tercer y último capítulo de nuestra historia, donde la magia ancestral y la luz lunar han triunfado sobre la sombra ancestral, restaurando el equilibrio y la armonía en el bosque encantado. La magia persistirá, tejida en los corazones de quienes han vivido esta extraordinaria aventura.